Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a hablar de espacios de trabajo. Vamos a hablar de la importancia de los espacios de trabajo en el mundo laboral. Y para ello sabéis que siempre estoy acompañado de Natalia Marín y Manu Sánchez, que les pido paso. Por favor, ¿podéis acompañarnos? ¿Dónde está el ti-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri? ¿Pero estamos o no estamos? Estamos, estamos. ¡Qué creativos que somos, qué creativos! ¡Qué bien ha quedado! Hemos llegado. ¿Cómo estáis? Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why. Esto de 80% utilidad, 20% salidas de guión, yo creo que ya hemos cubierto el cupo del 20%, Natalia Marín. Hoy ha habido teatrillo, me encanta. Teatrillo, bueno, el espacio de trabajo que habéis podido escuchar. Os hemos trasladado un poquito la esencia de... La moqueta, el cristal. Sí. ¿Tú crees que ha sonado como...? Tú no estabas aquí, yo sí lo he escuchado. ¿Crees que ha sonado a modo ASMR, pero no? Terciopelo. Mármol. No, no, no. ¿Se ha notado el mármol o no? No, no hay mármol. ¿El oro? ¿Cómo que no hay mármol? ¿El diamante? Bueno, dejadme en paz. Vamos a empezar hablando, como digo, de espacios de trabajo, de la importancia que tiene el espacio de trabajo en la productividad y más que la productividad, en la felicidad de las personas. Para hacerlo, nos acompañan dos invitados. Empiezo con el primero, José Ramón García, arquitecto interiores en dimensión. Muy buenas, José Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues bien sentado. Oye, sentado en una silla cómoda, en un espacio de trabajo bonito, ¿no? Por supuesto. Pero mármol no veo por ningún lado. Y mausoleo no estoy viendo. Ah, no veis mármol. Igual yo estoy en remoto desde otro sitio. En el crucero. En el crucero. En el transatlántico. En el crucero. En el turquero. Claro. Bueno, Walter Varela, a First Manager en The Hub of Brands, nos está escuchando, que también es nuestro invitado, y tiene que estar flipando con nosotros. Estoy sonriendo nada más por aguantarme un poco la cargajada, ¿verdad? Es fenomenal esta entrada, me ha encantado. ¿Cómo te encuentras, Walter? Muy bien, encantado. Y mil gracias por invitarme porque creo que lo vamos a pasar bien. Lo vamos a pasar bien y vamos a hablar de cosas muy interesantes, muy importantes, como digo, el espacio de trabajo. Tan importante es el espacio de trabajo, tanto están cambiando las cosas, que pasa que todas las empresas tienen que hacer una reforma inmediata de sus oficinas. ¿Qué es esto de los espacios de trabajo? Una primera introducción para nuestros oyentes. A ver, no está muy visto en España el tema del cambio de las oficinas porque, como comentaba antes, cuando estamos partiendo un poquito, todo lo que buscan es productividad, 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 trabajar, 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 delante del ordenador, venga, 8 horas, 20 horas, 30 horas, que producimos. Y no ven así el empresario. El que está avanzando, que viene todo de la zona de norte de Europa, Alemania y todo ese tipo de zonas, pues sí que… Siempre hablamos de Alemania, Finlandia, Suecia… Los nórdicos, tal… Es que es donde están realmente mirando ese tema. Aquí en España no miramos nada. Nada más que copiamos, copiamos, copiamos. Nosotros lo hemos mirado bastante, ¿no? Bueno, la verdad que vuestra oficina da gusto verla. Pero bueno, siempre… Mejorable, ¿no? Por supuesto. Sí, 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 sí. Bueno, a José Ramón le pediremos ayuda para que finalicemos algunas cosillas. Arte finalizar. Arte finalizar. Bueno, continúa, José Ramón, perdona. Pues bueno, creo que sí, que debemos preparar unos espacios de trabajo para que la gente se invita a venir y que venga… Que lo he dicho muy mal, pero bueno, me expresa muy mal. Pero sí, que lo que quiera es venir al trabajo y no quedarse en casa. Claro. Porque pasamos muchas horas más en el trabajo con la gente del trabajo que con nuestras propias familias en la casa, ¿no? Entonces, creo que se deben cuidar esos espacios. Sí, no, desde luego hay… Yo estoy muy de acuerdo en esto. Además, es verdad que se cuida poco. En un espacio como el que yo trabajo, en The Hub of Brands, ahí lo que tenemos, sobre todo, son varias compañías, ¿no? Entonces, al final, no es solamente la cultura de una, sino la cultura de muchas, ¿no? Y eso afecta mucho a la hora de la convivencia, ¿no? Y si no estás en un espacio que agrade, que invite a crear y que además se invite a ir a trabajar, como tú dices, es muy difícil que la cosa funcione, ¿no? Es imposible, es inviable. La gente se quema solamente por ir a un trabajo donde además no le invita a ir todos los días, ¿no? Y ya no solamente el espacio donde tú te sientas con tu ordenador y trabajas, sino el resto, ¿no? Que no solamente es el pool donde están los ordenadores y tu ratón, sino que además están los espacios de cocreación, nuestro en concreto, los espacios para comer, ¿no? Un office, un buen lugar para estar, ¿no? Y para nosotros lo más importante, y os diré, que tiene que ver más que con el espacio, es con una ubicación del grifo de cerveza. Importantísimo. Pero la cerveza sin alcohol, ¿no? No, no, con alcohol. Pero sin ninguna duda, eso es el epicentro de lo que es el espacio. Ahí es donde imagináis, ¿no? Es donde sacáis toda… Sobre todo es donde compartimos momentos y donde se resuelven los problemas. O se generan, ¿no? Al final, el trabajo de alguna manera ha invadido nuestras casas, el home office, tan de moda que también es muy importante tener un buen espacio de trabajo en casa. De eso vamos a hablar, sí, sí. Dejemos que la casa invada la oficina, tengamos espacios cómodos, vengamos a trabajar un día en pijama, yo que sé, a gusto, felices, si no va a venir ningún cliente a vernos. Tú te imaginas, nosotros, dices en nuestro caso que somos 12, pero tú imagínate Vodafone. Todos en pijama. Todos en pijama. Podríamos proponerlo, ¿no? El día de pijama en Vodafone. No, pero sí que creo que la oficina tiene que parecerse cada vez más a un hogar, que estemos a gusto, ¿no? Y que, bueno, que al final no haya esa diferencia, ¿no? Entre estoy en la oficina gris, en plan incómodo, y ya me voy a casa y me relajo. Oye, ¿te puedes relajar también en la ofi? Sí, pero sin perder tampoco un poco la perspectiva de que al final es una oficina, tiene una característica funcional. Y ahí estoy un poco en desacuerdo con lo que decía José Ramón, que la cultura de las empresas en España es solamente trabajar, trabajar, trabajar. No creo que sea así. ¿En tu caso? En mi caso, en muchas empresas a las que visito, creo que es una cosa que está cambiando y obviamente hay muchas empresas que lo toman así, pero cada vez más piensan también en tener espacios para sus empleados, para que la gente que trabaja esté bien. Pero creo que sobre todo es importante no perder el norte y está bien, tiene que ser un espacio cómodo, pero tiene que ser un espacio en el que también de alguna manera se trabaje. Parece una tontería, pero que hay veces que cuando se piensan en proyectos de oficinas y tal, se centra tanto en el alrededor, que hay veces que se olvida lo más básico que es el área de trabajo donde tiene que trabajar cada uno, etc. Al final, Google ha hecho daño con sus toboganes y muchas empresas con los billares y los futbolines que le gustan y nadie los usa en realidad, o si los usan pues es fenomenal, porque tampoco hay que irse a un extremo que digas esto parece un parque de atracciones, ¿sabes? Yo he vivido, perdón, yo he vivido la situación de trabajar en casa, como estabas tú diciendo antes, ¿no? Y yo tenía, durante un tiempo trabajé como freelance de consultor para diferentes empresas y el trabajar de casa era una cosa un poco chocante, ¿no? Para mí, entonces yo tenía que vestirme por la mañana, ducharme, vestirme por la mañana, salir a la calle, desayunar en el bar, tomarme un café, desayunar y volver a casa. Y cuando volví a casa es cuando entraba en la oficina. ¡Qué fuerte! Porque necesitaba un espacio dividido, incluso la casa tenía un despacho y iba al despacho a trabajar. Y me olvidaba que estaba en casa. Yo que he trabajado también desde casa una temporada. También hacías esa metodología. No, 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 hacía una metodología totalmente opuesta que de hecho... En pijama, ¿no? En la cama, ¿no? En la cama, ¿no? Y obviamente todavía en pijama y había días que se me hacía bastante tarde en pijama. Y de hecho vi que empecé a tener menos rendimiento, que empezaba a ser muy monótono porque al final no dejaba salir del mismo habitáculo. Claro, te diste cuenta que trabajar en un espacio de 90 centímetros por dos metros durante todo... Lleno de mármol. Oye, ¿no sabes si era de matrimonio la cama de mármol de Manu? No, pero lo que sí que era un sitio para trabajar muy calentito. No, pero quiero decir que hay muchas veces que también en el trabajando desde casa estoy totalmente alineado con lo que dices porque he vivido lo que no hay que hacer y yo era consciente de que no lo estaba haciendo bien. Pero al final hay veces que tienes que hacer tu hábito y es súper importante, sobre todo cuando no es trabajar un día desde casa, que es el teletrabajo, a cuando ya tu casa es tu trabajo de cada día. Yo, por ejemplo, a lo que has comentado antes, el tema está en que yo visito muchos espacios de trabajo en donde nos piden consejo para poder cambiarlos. Las grandes empresas, pues sí están trabajando y mirando ese espacio Google, que es lo que están viendo. Son metros y metros de oficinas donde tienen espacio para poder hacerlo, pero hay oficinas de 200 metros, 100 metros, donde no tengo ese espacio para poder generarlo. Por ejemplo, con esas billares, como ha dicho Natalia, o con esos toboganes o con ese tipo de cosas, ¿no? Y acolacionando lo que decíais de lo del tema de espacios de trabajo, sucede lo mismo cuando hacemos una casa o cuando haces cualquier cosa de esas. Cada espacio o cada sitio o cada lugar tiene su forma de funcionar en él. Es decir, en una casa no podemos tener el dormitorio para ver la televisión, para dormir, para trabajar, porque al final nuestra mente no se habitúa a ello. Creo que cuando un niño va a estudiar en una casa, tiene que tener su espacio de estudio y tienes que habituarle a que esa es la zona donde tiene que concentrarse y donde tiene que estar. Si yo me voy a trabajar a casa y mi trabajo, pues Walter hace correctamente y hacía perfectamente lo que es, es genero una dinámica para que mi cabeza empiece a entrar a ello. Pues lo mismo no lo llevamos a un espacio de trabajo. Si un espacio de trabajo generamos los espacios de no trabajo, que es como lo denominamos nosotros en la empresa, pues el personal que está ahí en esa oficina, pues cuando necesita ese descanso, aunque no esté y está a cinco horas, tiene la tranquilidad de que, oye, que tengo un espacio, un área donde yo me puedo relajar. Aunque hay gente que es subrehumana y está ocho horas metida en su pantalla y no deja de trabajar. Yo también no los he visto. Alguno hay, no sé dónde estarán, pero alguno hay. Pero sí que tienen que tener un espacio en donde digan, oye, cuántos, pongo el caso, cuántas veces nos ha pasado de que voy con un sueño a la oficina y no consigo quitarme el sueño ni para atrás. Y yo estoy trabajando con ese sueño, con esa modorra. De que me he comido unas lentejas al salir, unas judías, al terminar de comer y estoy con esa modorra y yo no consigo concentrarme. Coño, si tengo ese espacio donde yo me puedo echar esa cabezada, me la echo y me pongo a funcionar. Creo que son necesarios esos espacios. Que no se nos vaya de las manos también es una de las cosas que decía Manu al principio. Y Manu, aunque no siente precedente, pero estoy muy de acuerdo contigo en eso. Sabía que lo estarías. Yo, fíjate, no me parece tan necesario que haya un espacio en el que descansar a ese nivel que tú estás diciendo de echarte una cabezadita, que está bien que haya uno o dos, porque al final casi te vas a pelear porque igual, si volvemos a lo mismo, si hay mil empleados, ¿qué hacen esos mil empleados? No vas a tener hoteles ahí dentro de la oficina, porque es que, hablando de oficinas más normales, 97% de las empresas pymes en España, más que intentar que haya espacios de trabajo en los que te puedas relajar, yo abogaría porque haya espacios de trabajo donde mientras trabajes estés cómodo. Que eso quizá no lo atendemos tanto. Yo he ido a oficinas, también voy a muchas oficinas a visitar clientes, a entrevistar protagonistas y demás, donde te enseñan. Este es el sitio en el que, pues esta es nuestra zona de after work, nuestra zona chill out. Y la verdad es que la zona chill out siempre está vacía, o si está vacía está desordenada, de hace cuatro días que montaron ahí una fiesta o lo que sea, pero tampoco es, o sea, no es habitual que esté a modo, pues la zona más transitada de la oficina. Y en cambio luego ves que las pantallas están colocadas encima de libros, los cables por encima de la mesa, los teclados son de 2,70 del chino. Entonces yo, el tener una silla en condiciones, una silla bien en condiciones, vamos a hablar de sillas y de ergonomía, el tener un buen teclado, un teclado mecánico, el tener un ratón vertical, ese tipo de cosas a mí me parecen también súper necesarias, no para descansar, sino para que mientras estés trabajando estés cómodo. Porque quizá puedes trabajar produciendo en un estado de comodidad muy parecido al que tienes cuando estás viendo una serie en Netflix en tu sofá. Esa es mi manera de entender, a partir de ahí obviamente perfecto, que haya sitios donde echarse la siesta y jugar al futbolín o no, no lo sé. Retomando un poco, igual ya podemos cerrar con lo de que se nos vaya de las manos, el concepto open space se puso muy de moda, y ahora hay que tirar todos los muros de la oficina y todo abierto, y de repente nos damos cuenta que eso mata la productividad. ¿Por qué? Porque nos molestamos los unos a los otros. Tú a mí me molestas mucho, de hecho. No, perdón, aquí no estamos open totalmente. Insonorización, muy importante también, pero a veces no es suficiente. Entonces ahora lo que más se está demandando yo creo es esa simbiosis, esa mezcla entre el open space y pequeñas zonas, o zonas según no pequeñas, igual algunas más grandes también, como salas de reuniones o pequeños puestos en los que tener reuniones más íntimas o llamadas telefónicas privadas donde no molestes al resto de la gente, ¿no? Y puede haber algún despacho también, o sea que tampoco hay que abrirse así a la... Sobre todo sí, porque además creo que en el tema de open space se fue mucho de las manos cuando de repente hasta el presidente o el director general estaban en el open space de una super multinacional. Yo creo que hay cargos que tienen una responsabilidad y que requieren cierta privacidad para algunos temas, etc. que no pueden estar en un open space y de hecho ha habido varias empresas que han reculado en ese aspecto, lo cual yo creo yo que... Lo cual a José Ramón le viene muy bien. Claro, son dos cambios, ¿no? Más trabajo. Esto es como el SEO, que cambia constantemente, ¿no? Yo no lo veo tan claro. Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre una cosa y otra, quiero decir. Creo que los espacios de abertos están muy bien, fomentan mucho la creación y la colaboración entre iguales y además hace que haya un real modelo, un cambio del modelo de, digamos, pasar de lo vertical a lo más horizontal, ¿no? De las compañías que son más productivas así, horizontales que no tan verticales, ¿no? Y para eso es importantísimo que estemos todos en el mismo lugar. Ahora, es cierto que tiene que haber un equilibrio con esos espacios que tú decías, Natalia, de poder jugar con espacios para crear cuando tienes una reunión, espacios para poder tener una llamada, espacios más para diferentes acciones que no tienen que ver con tu trabajo constante delante de tu ordenador, ¿no? Hay otras cosas que son... O que quiero trabajar de pie un rato, pues un puestecito. O incluso coger tú solo, para ti solo, una sala durante cuatro horas porque necesitas concentración absoluta y la coges para ti y te olvidas y ya está. Claro. Yo que estás hablando, me estoy acordando de una compañera nuestra de Garbini. Ella es la persona... Un saludo para Garbini. Que no se puede saludar. Tampoco se pueden decir marcas, ¿no? Claro. Es que nosotros en la oficina tenemos diferentes, como habéis podido comprobar, diferentes espacios de uso. Un phone box, una cabina de audio, una zona de audio, un despacho aislado independiente, una zona para trabajar de pie. Y probablemente Garbini sea la persona que más usa todo. Es el típico dibujo manga que va de un lado a otro, pip, 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 y termina en 10 segundos hasta en todos los sitios de pie, ¿no? Y tenemos una bola fútbol también donde se sienta, entonces en algunos sitios se sienta con una silla, luego con la fútbol, luego con la ergonómica. Yo creo que es la persona que más usa la oficina. Sí, le saca partido. Sí, ya que la tenemos, la vamos a usar, ¿no? Yo la verdad es que nunca me sento en la bola a trabajar. Pues deberías. Pero fíjate que me parece muy interesante esto que has dicho, Walter, que no es tanto el tener un espacio para, no sé si ibas por ahí, pero vamos, un espacio para descansar solo, sino tener un espacio adecuado para cada una de las actividades que puedes hacer, más que en tu puesto de trabajo, ¿no? Es decir, pues aquí estoy tecleando, vale, me van a dar un espacio en el que pueda hablar, vale, y ahora me van a dar un espacio en el que pueda comer, venga, y todos pensados para que lo hagas de la mejor manera posible y lo más cómodo posible. Sí, a ver, cuando plasmas nosotros, hablando de diseño, cuando plasmas la imagen con la empresa, lo que tenemos que ver es que dos puntos. Uno, plasmar la imagen corporativa o el estilo de la empresa en las visitas que pueda tener, y dos, maximizar la productividad gracias al diseño, ¿vale? Creo que son dos puntos que cuando nosotros diseñamos un espacio son importantísimos. Lo que conseguimos es pensar cuáles son las necesidades de esas personas dentro de la oficina. Vosotros aquí habéis necesitado un phone box para poder hablar por teléfono, habéis necesitado un tema de una zona para poder grabar una persona sola de una entrevista, necesitáis un plató porque vais a tener un plató porque grabáis. Entonces hay que analizar realmente qué son las empresas y a qué se van a dedicar esas empresas, porque no podemos poner esta oficina para unas personas que se dedican a hacer un archivo o que empiecen a pasar datos. De hecho, quiero que sepas que lo que nos ha pasado a nosotros es que creamos un plato de televisión y durante un año no lo hemos usado. Se usará. Se usará. Y lo que hacemos es, obviamente, el podcast, que la sala de podcasting solo es para dos personas y como puedes comprobar somos más de dos. Así que hemos tenido que hacer una pequeña adaptación. Esa es la versatilidad que es tan necesaria hoy en día en los espacios de trabajo. Espacios híbridos y versátiles. Bueno, José Ramón, ya que decías nosotros, te voy a dejar ese minuto de publi para que cuentes qué hacéis en Dimensión. ¿Te parece? Qué difícil me lo pones. Hacemos tantas cosas. ¿Quiénes sois en Dimensión? ¿Qué hacéis? A ver, realmente en el equipo de Dimensión somos nueve personas. Vale. Hay tres interioristas con un delineante de apoyo de planos y luego tendríamos tres arquitectos técnicos. Hemos añadido al equipo un jefe de obra y un oficial, pues bueno, porque lo que hacemos el servicio en la empresa realmente es desde el diseño hasta la llave en mano, entregarle al cliente todo. Entonces, no somos un estudio de interiorismo en el que simplemente hace el proyecto y luego apañate tú la obra y hazla con quien quieras, sino en donde intentamos que eso sea todo conjugado, vaya todo fluido y que el cliente se quite problemas. Muy bien, ¿y os va bien? De momento sí, que sí, voy a tocar madera. Bueno, madera buena además, ¿eh? Una madera... Madera de mármol. Muy bien, bueno, pues ahí queda ese minuto de publi de Dimensión. Walter, también, aprovechando también que ha habido el minuto de publi de José Ramón, si nos cuentas tú un poquito qué hacéis en The Half of Brands para que la gente se sitúe. Bien, pues somos la primera comunidad que nace en España dentro de la vertical del marketing, tecnología e innovación, en la que somos ya casi 31, más de 30 empresas ya, porque ha habido nuevas incorporaciones en el último mes y lo que son todo pymes, el año pasado hemos conseguido una facturación total de más de 24 millones de euros, ¿no? Pues creo que no está mal, ¿no? Y además con una dirección muy, muy clara hacia el cambio de los modelos de colaboración, de prestar servicios a las compañías, ¿no? en un ámbito que, con respecto al espacio, ¿no? Además, en este caso, invita a la co-creación, las marcas que están llegando al Hub... Ya, el minuto de publi que se te acaba. Sí. O sea, dale, dale, dale. Y le ha tardado... Lo he cronometrado, ¿eh? Y no le has dicho cortada. Dale, venga, dale, dale. Bueno, ya está ahí, pero vamos, que básicamente es eso, una comunidad de empresas con una esa vertical del marketing de tecnología e innovación, donde estamos muy contentos e intentamos con crear con las marcas. Muy bien, pues nada, que también tengáis muchísima suerte. Seguimos hablando de espacios de trabajo con este minuto de publi doble que hemos hecho. Yo quería lanzar el primer debate así entre confrontación. No estoy de acuerdo. Yo sí, yo estoy súper de acuerdo. De hecho, ayer lo pensé. Perfecto. El debate es utilidad versus diseño. ¿Qué os parece? Porque muchas veces vamos a hacer algo muy bonito que no es útil, o compramos muebles muy bonitos que no son útiles, o al revés, hablamos de utilidad, pero tiene que ser utilidad fea. ¿Qué opináis los expertos y qué opináis vosotros? No expertos. No expertos. Intento de expertos. No sabía cómo llamaros. ¿Qué opinen los expertos? A ver, creo que lo que decís, la utilidad no tiene que estar ligada con el diseño. Creo a mi opinión. La utilidad no tiene que estar ligada. ¿Sabes que te puedo cortar el micro, no? ¿Por qué? Porque si lo que dices no me gusta. Pero tú querías confrontación, vamos a ver. Ya, ya, ya. Pero no contra mí. Yo lo que quiero que digas es que sin diseño nada es útil. No. Vale. No te lo voy a decir. Pues adiós. Pues nada. Hasta luego, chicos. Un placer. No, cuenta, cuenta, cuenta. A ver, creo que no. El espacio tiene que ser, en principio, algo que te entre por los ojos y no por ello tenemos que llenar un espacio de simplemente dos muebles para guardar las cosas. Podemos pensar e integrar todos esos muebles para que queden bonitos y diseñados. Ahora, si lo que buscamos es un área de minimalismo donde tengo una silla y un ordenador, pues ya está. Y si hay un ordenador y ya está. Pero creo que es importante que en ningún caso, para mí creo que tiene que estar por delante la utilidad y que el diseño pueda ser una herramienta para ser todavía más útil. Pero en ningún caso el diseño puede ser un freno para la utilidad, que es lo que pasa en algunas ocasiones. Que hay un sofá que es muy bonito, pero luego es incómodo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo en que el diseño es un valor añadido y para mí por eso lo hace más útil porque hace su objetivo de que sea que el trabajador esté a gusto, esté más a gusto. Pero en el momento en el que algo por sed de diseño, una silla que es muy bonita, pero luego te sientas y te duele la espalda al minuto, ya para mí no es tan útil. Con lo cual, yo sí que pongo por encima la utilidad y el diseño como un accesorio que encima le puede subir todavía más la utilidad. Yo creo que estamos además mezclando un poco algo que es básico. ¿Quién lo está mezclando más? No, todos. Pero me acabo de caer además. Yo todavía no he hablado. Con respecto a esto. El diseño además, si nos basamos solamente en lo bonito, mal diseño es, quiero decir. El diseño tiene que ser algo que es pensar con respecto a cuál es la utilidad. Y un buen diseño es algo que es muy útil y que además es bonito. O sea, si no, es un mal diseño. Hay un punto aquí importante también yo creo que es el factor económico. Muchas veces ligamos diseño a euros. Y ahí es donde ya, y das de olla del tipo, silla de madera con un poco de mimbre, mil pavos. Que dices, pero ¿qué necesitas? No, es que tiene una chapita por debajo de fulanito de tal que la diseñó en el año no sé qué. Y entonces es una pieza única y tienes sillas de esas en tu ofi y son bastante incómodas. Entonces, no tiene lógica. Yo tengo una silla, por ejemplo, que tiene diseño. Hombre, es que tú tienes la Aeron. Que es ergonómica. Claro. Que es bonita. Habrá gente que a lo mejor llegue y diga, pues a mí no me gusta. Obviamente, para gustos los colores, ¿no? A mí me parece bonita. Me parece bonita. Y es una silla que un poco lo que imita es una postura. Yo hago yoga, además. Los que me conocen lo saben. Y hay una postura en yoga que se llama Tadasana. Es la postura como básica. De pie, con el pecho un poco hacia afuera, los brazos hacia atrás, el sacro hacia adentro. Esta silla imita eso. O sea, lo que hace es un poco fomentar esa posición más sólida, estabilizándote el sacro, respaldando toda la región lumbar. Entonces, yo estoy sentada y estoy como haciendo yoga en el trabajo. Es un poco lo que tú decías, ¿no? El estar trabajando cómodos o incluso que ya el propio mobiliario de trabajo fomente esa salud corporal. ¿De qué silla? La silla. Es que lo has dicho tú. La Aeron de Germán Miller. Ah, vale. Está patrocinado. No, no, no. Pero es que yo no sabía que imitaba esas posturas. Manu, te has quedado flipada con mi intervención, ¿eh? He dicho, oh yeah. Oh my God. Me gusta, no, te preguntaba a qué silla te referías porque tenemos, tú en concreto, tienes opción de cuatro sillas en las que sentarte en el día a día. Dos de ellas… ¿Tenéis una plaza de toros de oficina? Estamos en ventas. Ah, pues mira, fíjate, fíjate. No, pero justo, tenemos la Aeron de Germán Miller. Tenemos la Sahil, que es la que más abunda. La Aeron solamente tenemos una. La Sahil también tiene historia, el diseño de Kof de Germán Miller al final siempre va a tener un sentido. Oye, me dice Manu, ¿de verdad no está patrocinado? Parece que está patrocinado. Parece que está patrocinado. Encima la gente, a mí no me interesan vuestras sillas, si no las puedo ver, o sea… Claro, bueno, digo, tienes varias sillas en las que poder sentarte, además de la Aeron, también tienes la bola de yoga. Yo pensé que te referías a la bola ergonómica que utiliza Garbini habitualmente. No, no, no me refería a eso. Esos pilates, ¿ves? Esos pilates, efectivamente. Yoga, Tadasana. Efectivamente. Mira, yo creo que invertir en una silla es de las cosas más importantes que se puede hacer a la hora de tener un espacio de trabajo. Totalmente. Ahí sí que tiene sentido. Y fijaros que lo que estabais hablando antes respecto a utilidad versus diseño, yo también, que ahí yo no he dado mi opinión, yo creo que utilidad requiere un objetivo. Entonces, si tú lo que quieres es ser útil para causar un efecto guau, entonces el diseño es lo más importante. Si tú lo que quieres es utilidad para llegar a un espacio donde no llegas de otra manera, lo que necesitas es que sea una escalera muy larga y resistente y segura, que no es tan importante que sea bonita. Entonces, la utilidad requiere un objetivo. Dentro de ese objetivo, yo considero que un espacio de trabajo tiene que ser agradable a la vista. Entonces, a partir de ahí, el primer filtro que yo hago es, si es agradable a la vista, a partir de que sea agradable vamos a buscar el más funcional. Y si puede ser encima que sea económico, perfecto. Pero primero tiene que pasar el filtro de estar feliz tu ojo, que es un elemento sensorial, un receptor de nuestra vida al que muchas veces no se le presta la atención que merece. Y luego también, siempre pensamos en las oficinas en que haya espacios donde estar mejor, pero ha habido una noticia hace unas semanas, según lo estés oyendo, serán unas semanas u otras del Reino Unido. Te digo una cosa, el otro día estábamos viendo los podcasts más escuchados y la última semana, uno de los podcasts más escuchados fue uno de los tres primeros que hicimos. O sea, que puede ser que no sea dentro de una semana, sino dentro de unos años. Bueno, ha habido una noticia que se ha movido bastante, que tiene que ver con un espacio dentro del área de trabajo que se quiere que no sea muy cómodo, sino que sea incómodo, que es el retrete. Ha habido una empresa británica que ha creado unos retretes que están inclinados 13 grados para que, pasados unos minutos, el trabajador que está en el retrete esté incómodo y vuelva a su puesto de trabajo. Porque habían hecho un estudio en el cual se decía que perdían mucho tiempo ahí. Esto también es el diseño aplicado al espacio de trabajo, pero precisamente un poco a contracorriente de todo lo que estamos hablando. ¿Qué opináis sobre este tema? No sé si lo conocíais, ¿no? No trabajaría jamás en esa empresa. Con las horas que pasamos ahí dentro. ¿En la empresa? En la empresa, justo en la empresa. A ver, yo cuento tres anécdotas. ¡Guau! Espera, que saco papel y boli. A ver, a ver, ¿no? Rápidas, rápidas. ¿Seguro? Lo que ha dicho antes Natalia del tema de lo de euros versus diseño. Sí. Tengo una anécdota de no invertir en un mostrador para una oficina de recepción en donde el cliente, no, 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 bájalo, 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 poner un mostrador mucho más económico y el mismo propio cliente mandarnos un mail, vente a verlo porque la chica de recepción le está dando migrañas. ¿Y qué le pasaba al mostrador? Pues simplemente habíamos diseñado un mostrador donde tenía un coste y tuvimos que ir a un mostrador más estandarizado con los requisitos que él quería. Pantalla de ordenador de la chica de recepción. Es decirte la polca, no sé por qué. La chica de recepción, muy pegada a ella. Entonces, pues pantalla grande, teclado, problema de diseño, dolor de migrañas. Pues nada, solución, cortar, diseñar y volver a hacer esa tapa para poder hacerlo. Segundo, tema de sillas. En mi propio estudio, cuando nosotros empezamos, pues éramos tres, coste mínimo, sillas baratas. A los dos meses, vuelan las sillas. Claro. Dolor de espalda. Vamos. Sí, más de uno, de dos y de tres queramos en aquel momento. Exacto. Pues mira, de dolor de espalda, antes de que veas con tu tercera anécdota, Natala tiene una muy buena de... Sí, de mi ratón, ¿verdad? ¿Cómo sabías que iba por ahí? Porque siempre la cuentas. ¿Ah, sí? ¿A quién se la cuenta? Está aburrido. Bueno, en el podcast no la hemos contado. Venga, 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 dale tú. ¿La cuento? Sí. Pues a mí los dolores de espalda eran algo que me acompañaba hasta hace unos meses que empecé a hacer yoga, he de decirlo, pero la ergonomía también me ha ayudado, obviamente. Y un dolor de espalda muy común, aquí en la parte superior, cuello bajo, hombros, un poco ahí, no sé cómo se llama este músculo. ¿El trapecio? El trapecio. ¿El esternocleodomastidio? No lo sé. Bueno, la bola esta encima de los hombros, que a todos nos duele, cuando nos duelen los hombros hacemos así, ¡ah, qué dolor! Mi coach personal dice escápulas. Las escápulas. Así se nota, cómo te ven por el podcast, eso está diciéndolo el personal. ¿Qué hago deporte? No, pues tenía mucho dolor ahí. Y sobre todo en el lado izquierdo de mi cuerpo, en la escápula izquierda. Fue ponerme el ratón vertical y dejó de dolerme, yo soy zurda. Entonces desapareció el dolor en esa escápula, hombro, como se llame. Porque el ratón vertical lo que hace es que no tengas un giro en tu hombro y en tu brazo, una torsión. Menos tensión. Te ayuda también al turno en el carpiano. Y yo lo que hice fue poner a todo el equipo de trabajo ratones verticales. Y cuando terminé me dice Natalia, que soy zurda. Y dije, ¡oh! Claro, un ratón normal, pues para un zurdo no pasa nada, ¿no? Te cambias los tutores y ya está. Pero un ratón vertical sí que hubo que buscar. Y no hay tantos ratones verticales para zurdos. Entonces, algo que está en la calle, que se habla mucho, que no hay tantos ratones verticales. Está la gente preocupada. Bueno, es que los zurdos somos un mundo aparte en el tema de diseños de espacios de trabajo, ¿eh? Sí. De decirlo. Pues fíjate que yo en mis ratos libres me voy a convertir en inspector de oficinas. Y voy a pasar por la vuestra. Sí, sí. Porque yo con el tema del césped artificial lo pasé fatal. Nosotros tuvimos una sala llena de césped artificial. Ahora tenemos musgo vertical en nuestros jardines y demás. Muy bonito, además. Natural. Tengo unos datos sobre eso, además. ¿Ah, sí? Venga, vamos a hablar de jardines verticales. Me lo apunto aquí. Jardines verticales a hablar de ellos. Hablemos de musgos. Sí. No, yo digo que entramos a la sala de reuniones con el césped artificial y yo siempre decía, claro, la gente viene de la calle con los zapatos manchados, porque están manchados los zapatos. Aunque no te des cuenta, no lo sepas, tú vas pisando por la calle. El coronavirus, ¿no? Sí, es que eso no se piensa mucho, ¿no? En la mierda que llevas la... Cuando te vas flotando, no vas pisando. Exacto, sí. No levitamos todavía. Exacto, me estáis obligando a que hable de Delsi y no quiero, ¿vale? O sea que, stop. Entonces, me estáis obligando, joe, yo que no quiero hablar de política. A ver, digo, aunque no lo sepamos, vamos con mierda en la suela de los zapatos. Claro, entonces tú vas por el parque o por la tarima y ahí la mierda como que uno cree que está siempre pegada en la suela, que no es verdad, se va depositando. Pero si hay un sitio en el que tú puedes conseguir que salga de tu suela y pase a otro espacio, ese suele ser o el felpudo o el césped artificial. Dice, sí, 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 yo lo pasé muy mal para limpiar aquello, ¿eh? No sé qué tal vosotros. Me voy a pasar por ahí a hacer una inspección del césped artificial, ¿eh? Yo te diría que está bastante limpio. Además, y esto es otro tema para abrir, si queréis, a lo mejor no da tiempo, pero bueno, que es los niños en las oficinas. ¿Mi hijo viene desde cuándo a la oficina? Sí, sí. Venga, hablemos de niños en oficina. Musgo y niños. Musgo y me lo apunto. Me parece un tema muy interesante y días especiales para que estén los niños, que nosotros hemos hecho en diciembre y tal, ¿no? Y luego algún día especial, esto es que yo no sé por qué narices lo hacen, ¿no? Que de repente el calendario escolar tiene días en medio del año que son fiesta para los niños, pero para los padres no. Sí, complicado encajarlos. Claro, que nadie te saugo, ¿no? Pues me llevo al hijo a la oficina. Pues eso, que lo respeten, ¿no? Que eso puedas hacerlo y no hay ningún problema, pues me parece fantástico. La sala de golf a mi hijo le encanta. Total. Muchas veces yo lo he visto tanto en mi oficina actual que en Navidad, después siempre algún día que van los hijos y tal. Y luego también yo tuve una temporada que, bueno, una temporada, un par de semanas, hace un par de años estuve trabajando en Suecia, en una agencia de Suecia del grupo en el que yo trabajaba, Interpublic. Y allí lo que vi es que el concepto de oficina es muy diferente, por ejemplo, por el tema de los niños. Coincidía con una época de vacaciones escolares, con lo cual había bastantes niños en la oficina. Y no se tenía la oficina preparada para los niños, pero yo creo que daba la sensación, esto yo lo vi en dos semanas, no he estado viviendo allí durante años haciendo estudios sociológicos, que los niños estaban bastante acostumbrados a que fuera algo relativamente normal, porque estaban allí pintando en una mesa, tal. O sea, no necesitaban un espacio para ellos. O sea, tú les viste pintando, entonces ya pensaste que es habitual que vayan. No, tú notas, cuando ves a un niño que va una vez a una oficina, que está viendo todo, 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 tal. No es lo mismo cuando un niño está en una mesa pintando. También puede ser que fueran educados, justo. Es que los nórdicos son muy educados. Sí, son muy educados. Oye, yo no sé qué, yo no he ido nunca a los países nórdicos. Tengo que ir y... Yo lo más arriba que he trabajado es en Edimburgo. Y a ver si todo lo que dicen de ellos es verdad, ¿no? Es que es impresionante. A ver, yo he estado trabajando en una oficina en Suecia, y creo que hay parte de las cosas que se dicen son verdad, y hay otras que las tenemos excesivamente notificadas desde aquí por demás. Es que pensamos que los americanos son súper guays, los italianos cocinan fenomenal y todos se visten de maravilla, y los nórdicos son súper inteligentes, sostenibles, ecológicos... Pues mira, yo te pongo mi ejemplo de un verano ocurrando en Edimburgo en una agencia de comunicación. Para empezar, la diferencia, el horario, ¿por qué? Pues por la ubicación geográfica del país, menos luz, salimos antes, aprovechar más el día. Entonces allá a las 5 de la tarde era como las 8 de la noche aquí en España. Y luego, por ejemplo, el jefe tenía al perro allí todo el día en la oficina. Yo no estoy a favor de perros en la oficina. Venga, hablemos de ello. En el hub hay perros en la oficina. Pet friendly. Pet friendly, ¿sí? Sí, sí, y es un tema bastante interesante porque no hay ningún problema. No, porque no trabajo yo allí. No, no trabajaría allí. Es verdad, no me gusta los perros. A ver, Manu, ¿qué tienes en contra de los perros? Hay un tema de respeto y educación, que son las personas que llevan a sus perros, saben que luego hay personas que no les gusta, cuando se tienen identificadas lo que haces es que cuando pasas con tu perro por esa zona, pues no lo dejas que se acerque, ¿no? Porque sabes que a esa persona le puede llegar a molestar. Al final es una cuestión de convivencia y saber estar. Y a los perros también hay que educarlos. Yo siempre he querido estar con un experto en pet friendly en oficinas. En este caso tú eres mi máximo experto. No, no, ningún experto. No, bueno, tienes una... ¿Pero y por qué tienes ese deseo tú? Porque siempre he querido tener... Un perro en la oficina. No, quiero decir... ¿Pero no tienes perro? No, pero ojo, eh. ¿Gatos? Si tienes una pregunta te respondo. Un loro. Un periquito. De verdad, ¿puede venir algún oyente a ayudarme? Y hay en oficinas que hay perros y son de dos patas. Joder, de verdad. Los hay, los hay. Manu, controla el 80-20, por favor. Oye, cuando venga el oyente a ayudarte ya no vamos a estar aquí hablando de esto. Ya, 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 ya. A ver. No vengan. Yo siempre he querido tener acceso libre para mascotas en la oficina. Y es un anhelo que he querido desde siempre. Y siempre he pensado al mismo tiempo. Porque es una metodología que yo tengo y que también trato de inculcar al equipo. Que es cuando tomes una decisión o tú te sientas seguro con un pensamiento. Después piensa qué hay de malo en esto que acabo de decidir. Genera un disaster check y al lado apunta cada una de las posibles soluciones. Y si porcentualmente, estadísticamente te da que es factible, hazlo. Pero siempre haz esa segunda parte. Y digo, vale, gente alérgica. ¿Cómo sé yo si un cliente va a venir y es alérgico? Entonces, ¿en qué espacios puede estar el perro? Claro, tiene que ser pet friendly de empleados que tengan mascotas. O tenemos una mascota de la empresa. ¿Qué mascota? ¿Quién le da de comer? Ah, no, que cada uno se traiga la suya. Y si no se comporta bien, ¿qué significa bien? ¿Hasta qué punto puedes...? Todas estas dudas me han invadido tanto que he dicho, mira, paso. Un pez y ya, ¿no? No, es que dan mala suerte los peces, dicen. Yo las peceras no me gustan nada, además. Pero bueno, yo creo que esto es como todo, ¿no? A los niños, a tus hijos, no los llevas todos los días a la oficina. A los perros, tampoco. Ya está. Es que no hay más. Ah, bueno, eso es otra cosa. Entonces, no es que la oficina tenga una mascota. Claro, claro, eso es. Es que lo de que la oficina tenga una mascota es como... Me encantaría que te dieran un perro. Nosotros somos padres que tienen un perro y de vez en cuando los llevan, ¿no? Algunos es más habitual que otros, pero no está lleno de para. El problema de la mascota es la alergia también. Claro, lo que yo le... O sea, si hay una persona que tiene alergia, es un poco difícil de meterlo dentro de... Porque cuando a ver cuánto número de personas hay trabajando dentro de esa oficina, si somos dos y ninguno tiene alergia, pues perfecto. Puede ir todos los días. Pero ¿y un cliente? ¿Y un cliente que te de repente llegue? Esa es otra. Porque si te llega un cliente en el que tienes un boulterrier y tu boulterrier es un chihuahua porque es bueno como él solo, pero el aspecto que tiene es fiero, el cliente entra y hace... Ya está, la hemos liado. Claro. Entonces le tienes que poner bien la luz para compensar. Justo esto. Es muy cómodo, que no haya sombras y que esté tranquilamente. Pero si es lo del tema de las mascotas, sea perros o gatos... Yo soy alérgico además, os entiendo perfectamente. A ver, Manu, tu opinión al respecto y cambiamos de perción. Mi opinión es que para mí es muy bonito, que hay muy bonito en las fotos, tal, pero que no. Que perros y gatos en las oficinas, no. ¿Y niños tampoco? No, niños sí. Bien educados y tal, niños sí. Al final yo creo que hay una diferencia. Bien educados. Que tengan comidos, meados y cagados. No, quiero decir, creo que no hay que perder tampoco el rumbo y, hombre, yo entiendo que puede haber una circunstancia especial en la cual, pues porque tienes que ir al veterinario y tal, vale, pero traer por puro hobby una mascota, una oficina, a mí sinceramente creo que puede ser molesto para otra gente que está en la oficina y que si no hay necesidad, pues si se puede evitar que se evite. Que se evite. Llamadme hater, llamadme lo que queráis, pero pienso así, pues así lo espero. Hater, yo te llamo hater. Hater. Ya está. Eres un hater. Cambiamos de tema, como me había dicho. Otra cosa que es súper importante en los espacios de trabajo, la iluminación, ¿vale? Hablando de iluminación, se le han iluminado los ojos a José Ramón diciendo, me encanta que se hagas. Te han iluminado los ojos. Has visto, ¿eh? Como junto. A ver si voy a estar enamorado. Qué importante es la iluminación en un espacio de trabajo. Con luz natural, luz artificial, los correctos grados Kelvin, la suficiente potencia. O no, o no potencia. Claro, claro, justo. La potencia correcta según la actividad que estayas desarrollando o incluso que según la persona, que un espacio pueda tener una luz y al lado otra persona con uno diferente, como es nuestro caso. José Ramón, ¿qué opinas sobre la importancia de la iluminación? Bueno, ya sabéis que soy un poco friki con este tema. Sí, 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 lo sabemos. Y me conoces de eso de sobra. Entonces, creo que la iluminación es lo más importante en la oficina. La ergonomía está claro. La ergonomía te hace que tengas bajas laborales y tengas absentismo laboral, ¿no? Pero la iluminación también. Nos puede acarrear jaquecas. Claro. No tener una buena iluminación. Y esas jaquecas, pues mareos o cualquier tipo de cosas. Entonces, dependiendo, volviendo al tema de antes, qué tipo de trabajo vaya a realizar, tengo que hacer un tipo de iluminación. Y no está basada en el tema de la temperatura de color, que es lo que hablamos los grados Kelvin. Estamos hablando del tema del UGR, que el UGR es el índice de deslumbramiento unificado, ¿vale? Que siempre tiene que estar bajo y tiene que estar entre 16 y 19. ¿Qué te parece el índice de deslumbramiento, ¿no? Pues yo he pensado que 19 era súper alto y es la primera vez que debo hablar de esto. El UGR. Disculpadme. Sí, pero es por tema de que la iluminación al final es muy técnica. Yo simplemente soy un neófito, creo, en esta materia, comparado con otras personas que saben más. ¿Eres un qué? Neófito. Vale, vale. ¿Has visto? Sí, sí. No es paleolítico ni cosas de esas. O sea, te veo ahí. Neófitos, haters. Sí, sí, sí. Te he visto fuerte, venga. Contigo, no me perdona. Y luego estaríamos hablando del tema de los looks, que el looks es el lumen partido por el metro cuadrado, que es la cantidad de intensidad de luz que vamos a recibir nosotros. Entonces, una persona que se dedica a trabajar con AutoCAD tiene que utilizar unos looks independientes a una persona que va a trabajar en un archivo o una persona que va a trabajar en una sala de reuniones, que va a estar en una sala de reuniones o que va a trabajar con dibujo técnico. No podemos utilizar la misma intensidad de luz, porque si el AutoCAD está trabajando... Yo hablo de AutoCAD por el tema de que nosotros estamos constantemente con ese programa. Claro. Y si trabajamos con una pantalla negra detrás, que es lo que utilizamos, no utilizamos con pantalla blanca, al final la intensidad de luz tiene que ser adecuada para ello. No puede estar que la gente... Pero fíjate que eso no es tan habitual, ¿no? Que las oficinas se preocupen por la iluminación. Es algo complejo. Es que es muy complejo. A mí una cosa que me gustó mucho cuando hicimos la instalación de nuestras oficinas, que ya sabéis que hace un año nos mudamos y si no lo sabéis, no os lo cuento ahora mismo. Ya lo sabéis. Buscamos mucho un proveedor de iluminación. Encontramos en Philips un apoyo, la verdad, bastante interesante con el tema de Philips Hue. Versátil. Muy versátil el hecho de poder cambiar la temperatura de color, poder poner un poco más cálido, un poco más intenso, la potencia también que cada espacio, como digo, pueda tener. La verdad es que, vamos, quedamos muy, muy satisfechos con eso. Y luego una de las cosas también que me gustaron muchísimo es iluminar zonas que uno piensa que no es importante iluminar. Ya no solo para que quede bonito al ojo, sino para eliminar sombras. Yo ya sabéis que soy una persona, sabéis lo de la mesa que me conocéis. Los demás no lo sabían. No, no. A mí las sombras no me van nada, ¿sabéis? Soy como un antisombras. No sé si conocías otro antisombras, pero yo soy uno de ellos. Creo que, hablando de jaquecas y de migrañas, creo que fomentan mucho eso, ¿no? El hecho de que la pupila se dilate y se contraiga constantemente es algo que no es bueno para nosotros. Entonces, poner pequeños puntos LED que tengan una buena iluminación homogénea en zonas debajo de la pantalla, detrás de la pantalla. Pues que nosotros aquí tenemos iluminada hasta debajo de la mesa. Pues fíjate, es de las cosas que más me gustan a mí de nuestra iluminación, debajo de la mesa. Le da esa homogeneidad tan necesaria. Totalmente, me parece súper importante. Os invito a todos los que nos estáis escuchando a iluminar debajo de la mesa. Pero no con el móvil ahora, según lo escuchamos. No, obviamente siempre y cuando tengáis los cables escondidos o recogidos, porque eso es otra cosa que también... Eso sí que es duro, ¿eh? ¿Cuándo se inventarán, iba a decir, cables inalámbricos? Joder, Manu, de verdad. Conexiones inalámbricas para electricidad. O sea, ahora mismo hay muchos cables. Hay muchos cables. En la vida. En la vida, en general en todas partes. Ya, ya. Y creo que es complicado. Pues te voy a decir una cosa, lo complicado es que haya gente a la que le parezca normal vivir entre cables. Yo eso en las entrevistas de trabajo no lo pregunto, pero debería hacerlo a partir de ahora. ¿Vives entre cables? Sí. ¿Qué opinas de vivir entre cables? Yo vivo entre cables. Pues por eso, Manu, tú y yo tenemos... No nos vemos tanto como deberíamos. Hay gente que vive entre cables y entre enchufes. Sí. No sé qué es peor. Bueno, otro espacio de trabajo del que también me gustaría hablar es la cocina. Tampoco se le da la importancia que yo creo que tiene la cocina. Es verdad que conocemos las grandes corporaciones, los Google, ¿no? Que tienen su comedor tal, como super tocho, etc. Hay, es verdad, otras agencias que también tienen esa posibilidad, el comedor. Pero las pymes, la cocina es como ese espacio, que lo hay Manoffice, un espacio... Ese gran desconocido. Sí, sí, el office. Nosotros tenemos un bar. Bien. ¿Ves? Tú y yo somos amigos. Oye, pero rompe una lanza a favor de las pymes, porque las pymes... O sea, habrá pymes que sí, pymes que no, ¿no? Claro, exacto. Vale, vale. Pobrecillas, es que me he quedado así como... Es que yo he ido... Hay oficinas en las que la cocina es un cuarto oscuro con un microondas. No, no, es que... Y eso está muy mal. Ay, muy mal. Yo he vivido... Vamos, no sé si tú has vivido alguna vez la experiencia de tener que lavar los platos en el lavabo del baño y luego secarlos con la toalla, que no sabes muy bien qué hacer con ello. Totalmente. Lo he vivido. ¿Cómo lo sabes? No sé si lo has vivido, no, pero... Pues sí lo he vivido. Ahora mismo estoy con ganas de vomitar, de... Olores mezclados ahí. Yo lo he visto eso también. Pero también depende de metros y el tipo de pyme que sea. Pero... Es que si no tienes espacio suficiente, entonces no puedes decir que tienes una cocina. No lo frescas directamente. No, no, no. Ya está. Conviértelo en un almacén. Pero la gente te come la oficina. Claro. Da cheque restaurante, no sé. O sea, es que... A ver, a ver qué propone José Ramón. Propone no propongo nada, porque al final cuando tienes metros y no puedes hacerlo es que es inviable. No consigues sacar ese espacio de cocina. Sí es maravilloso cuando tienes metros, pero si no los tienes, ¿qué haces? Pues llamas a José Ramón para que piense algo. O te compres el local de al lado. El colmo sería lo que tú decías antes, ¿no? La sala de tortura y no tener cocina. Pero también se puede pensar en espacios polivalentes, como que por ejemplo, porque esto en una oficina en la que yo he trabajado pasó, había un problema que era que la cocina era, como decís, la típica cocina pequeña, con mucha gente que quiere comer en ella. Nosotros tenemos un armario donde hay un microondas dentro. Muy bien. Ya está. Vale. Oculto. Oculto. Si ni siquiera se ve, ¿no? Pues al final lo que se llegó es a habilitar una de las salas, que en otros momentos es para reuniones, pero la cual también era cómoda para poder comer en ella. Y ahí se decidió poner una persona que limpiase, después de que la gente comiese, se ventilase y tal. Al final es habilitar con una pequeña obra que otro espacio pueda ser habilitado para que la gente coma. Y eso al final hizo que la gente estuviera mucho más contenta comiendo, porque al final era un problema tener que estar esperando. O si vas a comer pronto, tienes a otro esperando ya y calentando y con el plato que no te dejan hacer un minuto de sobremesa. Y eso creo que mejoró bastante, sobre todo porque en los últimos años hay una tendencia brutal a comer en la oficina, mientras que, por ejemplo, hace 10 años era mucho más frecuente en una misma agencia, hace 10 años. Si a día de hoy el porcentaje de gente que salía a comer fuera todos los días era muchísimo más alto que el que ahora. Son cambios socioculturales a los que hay que adaptarse y hay que adaptar los espacios de trabajo. También hay que querer. Yo he estado también en oficinas de visita. Voy a poner ya que… Tú eres muy turista, ¿no? Yo soy un turista de oficinas, sí. Turista de oficinas. Sí. Un cuarto de baño en el que, en el mismo bote, todas las personas de la oficina dejaban su cepillo de dientes sin capuchón. Eso yo creo que no tiene nada que ver con metros cuadrados, ¿eh? Las caras ahora mismo son de… Pero, ¿cómo era la oficina? No, pues… Pues la oficina iba de guay, ¿no? Sí. Yo también estuve allí. Sí. Esto es importante desde aquí, ¿eh? Pero eso ya son solo personas, no son metros cuadrados. Pero fíjate, si tú haces en un espacio una disposición en la que cada uno tenga su cajoncito, fomentas que la gente lo use de otra manera. Eso de que cuando ya está sucio ya pues ya lo ensucias. Pero esto ya hablamos otra vez de diseño y utilidad. Exacto. Bueno… Hay que generar ese cajoncito para meterle… Yo siento mucho, a los que nos hayáis escuchado, si os ha dado un poquito de malestar en el estómago este comentario. No lo hagáis, no lo hagáis. No lo hagáis. Bueno, yo quiero hacer un resumen de lo que hemos dicho y a ver si esto ayuda un poquito a la gente a decir, tengo mi checklist de cosas que debo hacer en un espacio de trabajo, ¿vale? El que yo he cogido. Si falta alguno me lo decís. Vale. Una buena silla ergonómica. Sí. Correcto. Un buen teclado mecánico. Esto no sé si lo hemos dicho o lo digo yo. Un ratón vertical, dos pantallas a la altura de los ojos y puede ser con brazos en vez de con soporte para que evites… Sombras, ¿no? Para que efectivamente evites sombras y espacio inútil. Hablando de sombras, iluminar bien las sombras con pequeñas tiras LED por detrás. ¿Y qué más? Que no haya perros. Que no haya perros. Y otras zonas más privadas. Pues lo hemos dicho. Pero lo más importante es que todo lo que haya sea útil. Bien, lo hemos dicho todo. Mira, yo para cerrar me gustaría plantear que yo creo que lo que la gente debe hacer para crear el espacio de trabajo perfecto o lo más perfecto posible acorde a sus necesidades es que la oficina ha dejado de ser un ente pasivo. La oficina es un espacio al que vamos todos a pasar unas horas a producir, pero de una manera saludable, entretenida y correcta. Y la oficina tiene que favorecer eso y que eso ocurra de una forma agradable. No es un espacio ahí muerto al que vamos a sentarnos a una silla y ya está. Has definido una buena oficina y una buena empresa. Muy bien. Bueno, pues con esa frase de Natalia y con esa conclusión nos quedamos. Espero que lo hayáis pasado bien, que haya sido útil, que nuestros clientes, si se han quedado con alguna duda, nos escribáis. Bueno, podéis pedir consejos a José Ramón. Si algún día tenemos pendiente nosotros hacer el reportaje de Así Son Nuestras Oficinas. Lo haremos. Lo haremos, muy bien. Pues lo dicho hasta aquí. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.